La alterófila mexicana Aremi Fuentes ha admitido que aún no ha recibido la recompensa de 50.000 pesos que le ofreció el Instituto de Atletismo de Baja California tras ganar la medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta chiapaneca recalcó que no ha tenido ningún contacto con el Instituto del Deporte de Baja California, a casi un mes de haber anunciado públicamente que solo recibió el cheque de papel con el que posó durante la ceremonia de reconocimiento por su medalla ganada en Tokio. La situación que vivo en este momento obvio es molesta y con justa razón y más que ayer las declaraciones del gobernador Jaime Bonilla apañando la falta de respeto por parte del director del deporte hacia mi persona, obviamente no es justificable. La medallista de los Juegos de Tokio 2020 explicó que recibió un cheque por 24.000 pesos, que equivale al pago de las becas acumuladas de ocho meses a la fecha, pero no hay respuesta del premio ofrecido por el Instituto del Deporte de Baja California. Se da la situación, el día 12 de agosto se nos hace una entrega de estímulos a nuestra medalla olímpica en Tokio 2020, el cual obviamente nadie me dijo que iba a ser una simulación. Si yo hubiese sabido eso hubiera tomado obviamente otra acción. Al hacerlo, Aremi Fuentes también confirmó que el cheque de 50.000 pesos no existe.